Información y actualidad del panorama nacional en Noticias de Bolivia. Ante los cuestionamientos al trabajo de la policía por actos irregulares de efectivos sobre el robo y uso de vehículos indocumentados, además de la indignación que ha expresado el presidente Luis Arce, el comandante general Johnny Aguilera dio a conocer que se están generando mecanismos para controlar dichos ilícitos, pero a la vez indica que actualmente el tener un vehículo indocumentado no es un delito penal, sino una contravención aduanera y que por ello decidieron agravar el sistema disciplinario para que el policía que tenga un vehículo chuto en una primera vez pierda su antigüedad por un año y si es reincidente en una segunda oportunidad sea dado de baja de la institución policial como escuchamos a continuación. Nosotros tenemos que generar mecanismos que permitan controlar estos elementos que en este caso todos ellos están presos y así vamos a seguir reaccionando. He escuchado comentarios acerca de que también deberían entrar presos los policías que están en posesión de un vehículo robado. La ley penal es la única fuente del derecho cuando se trata de la persecución de delitos y la posesión de un vehículo indocumentado para cualquier habitante y habitante del país es una contravención aduanera, no es considerada delito. Pero la policía boliviana está agravando su sistema disciplinario. De modo que el individuo que sea sorprendido de, yo diría de manera reiterada, o que esté en posesión en dos oportunidades de un vehículo indocumentado va a ser dado de baja. En el caso de una primera infracción, se ha generado una modificación, pues se ha emitido una resolución en la cual se prohíbe que cualquier funcionario de la policía boliviana esté en posesión de un vehículo indocumentado o conduciéndolo. Eso es una primera vez, se lo deja por un año. Si se incide, es retirado. A raíz de las sanciones consideradas leves por parte de la población y el trabajo de la policía que deja mucho que desear, surgen voces que piden cambios tanto del comandante de la policía, Johnny Aguilera, como del ministro de gobierno, Eduardo del Castillo. Tal es el caso del diputado de Comunidad Ciudadana, Alejandro Reyes, que no dudó al indicar que la población esté indignada con los últimos sucesos como escuchamos a continuación. Sí está indignado, primero por la manipulación y la instrumentalización de nuestra policía, la que estuvo con el pueblo el 2019, y debido a la política, la politiquería y al mando del ministro, se está mandando al tacho el prestigio que tiene nuestra policía. Por lo tanto, estos dos políticos, el ministro y el comandante en jefe, deben de una vez por todas explicar lo que está sucediendo y si tienen que poner su cargo a disposición, pues tendrán que hacerlo. Tienen que aperturar una gran investigación que permita depurar a nuestras fuerzas policiales la corrupción interna. Lastimosamente, el comandante dice que nuestra policía es mejor que el FBI, pues puede ser cierto, pero la corrupción y la política están destruyendo la institución. Por lo tanto, el mando del ministro ha demostrado su incapacidad y también el mando del comandante de jefe. Por lo tanto, él tiene la obligación de aperturar una investigación y si debe poner su cargo a disposición, porque esto lastimosamente ha manchado la institución, pues tendrá que hacerlo. Desde el oficialismo en la asamblea, el jefe de bancada del MAS, en diputados, Gualberto Arispe, pide al presidente del estado, Luis Arce, tomar acciones y al ministro de gobierno, Eduardo del Castillo, ponerse los pantalones para destituir al comandante de la policía, Johnny Aguilera, porque de lo contrario sería cómplice de la corrupción. A su vez, el diputado Gualberto Arispe lamenta que policías estén implicados en narcotráfico, robo de vehículos y otros delitos, como escuchamos a continuación. Es necesario el cambio del comandante de la policía porque bajo su instrucción, bajo su mando, bajo su dirección se encuentra todo el personal del Verde Olivo y bajo su conducción tenemos varios errores, varias equivocaciones, varios delitos, varios hechos que se han cometido en los últimos meses. No compartimos aquello, no compartimos, por eso quien esté metido en esto debería ser dado de baja y alejado de la institución. Hay mucha gente que de manera inocente incluso están siendo encarcelados por malos jueces y demás, es un tema muy aparte, pero los policías que cometen delitos siguen caminando tranquilo en su función, es más, tienen procesos disciplinarios y están como comandantes algunas direcciones importantes dentro de la institución. Por tanto, es oportuno, presidente Luis Arce tome las cartas en el asunto, ministro de gobierno también ponga los pantalones y toma decisiones de manera urgente. El pueblo necesita en este momento y seguramente con eso los van a aplaudir, ministro. De lo contrario, usted más va a ser cómplice de estos hechos irregulares que existen en el país. También en filas del Movimiento al Socialismo, el senador William Torres indica que tras los escándalos y denuncias de narcotráfico y robo de vehículos, tanto el comandante de la policía, Johnny Aguilera, como el ministro de gobierno, Eduardo del Castillo, deben renunciar a sus cargos como escuchamos a continuación. La policía, desafortunadamente, viene de más a menos. Está en un franco deterioro institucional. La población ha perdido total credibilidad en la labor de la policía y eso deja ver la necesidad urgente de una reestructuración profunda de la policía. Por ello, el comandante general de la policía creo que se está equivocando y estas equivocaciones son absolutamente intolerables y el comandante general de policía debe dar un paso al costado, renunciar para no seguir causando daño a la imagen de su institución. Esto pone en entredicho también la conducta del ministro de gobierno y en todo caso, el ministro de gobierno también tendrá que pensar seriamente en que su gestión no es del agrado del pueblo y está generando más dudas. Ciertamente lo menos que debe pensar esta autoridad es dar un paso al costado y dejar que otro asuma para que ciertamente el pueblo de Bolivia recobre credibilidad de la gestión, no solo del ministro, sino de la gestión policial, de los policías que sin duda en este momento, reitero, no gozan de credibilidad. Suma a las denuncias en contra de la policía también la eventual existencia de tres líneas de narcotráfico que operan en el país según la información que dio a conocer el diputado de creemos Ervin Bazán y que además indicó que narcopolicías cooperarían con el traslado y exportación de droga a otras regiones y países. El asambleísta opositor no dudó en señalar que quien permite estos actos ilícitos es el ministro de gobierno Eduardo del Castillo, a quien pide prestado su cargo para hacer desaparecer el narcotráfico como escuchamos a continuación. ¿Qué va a hacer usted con esta información pública, señor ministro? No venga y me la pregunte porque esta información es pública. ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a desmantelar estas redes, estas líneas de narcopolicías que operan en la policía boliviana? ¿Usted lo va a hacer? Y si es tan incapaz y no puede hacerlo, usted que tiene el mando, usted que tiene una estructura, usted que tiene presupuesto, usted que tiene seguridad y que tiene el poder y el mando constitucional para desmantelar las líneas de narcotráfico que operan en Bolivia, usted tiene que hacerlo. Y si no puede hacerlo, présteme su cargo tres veces y verá cómo estas tres líneas comienzan a desaparecer. Estas líneas internas también cuentan con resguardo policial. Incluso hasta el último hombre, hasta el policía que es encargado de dar seguridad en la pista desde donde la avioneta va a salir con droga boliviana hacia afuera de nuestras fronteras. Hasta aquí con las principales informaciones de la jornada. Serás tu un próximo compacto con más Noticias de Bolivia. ¡Gracias!